Muchas gracias por ver el cuarto vídeo de mi historia. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Esto que os voy a contar es toda la verdad y nada más que la verdad. Gracias por escucharme. Empezamos. Me vienen muchos recuerdos de todo aquello. Os contaré los más importantes, los buenos y los malos. En aquella época vivía por Carabanchel, en la calle de La Oca. Y tengo muy buenos recuerdos de aquellos tiempos. Seguía tocando y dando clases con los perros. Y pasó un tiempo hasta que empecé a grabar el primer capítulo. El primero fue el de Frodo. Aquel Sharpey que subía a la mesa del veterinario. Y tengo un buen recuerdo de aquel día. Estaba viviendo un sueño. Recuerdo no tener presión mental. Fue fácil y la verdad estuve bastante natural. Fui yo mismo y me lo pasé muy bien. En aquellos momentos tenía a Ciclón, a su madre Bahía y también al pequeño Yaki. El Spitz alemán. Recuerdo que los llevaba a la productora y todo el mundo estaba encantado con ellos. El programa se hacía de esta manera. Se buscaban casos y los elegíamos. Los directores se enfocaban más en los dueños y yo más en los perros. Ya que si los dueños no daban juego, pues el perro era lo menos importante. Pero si los dueños daban juego y el perro no impactaba demasiado, preferían esta combinación. Una vez teníamos el caso elegido, se planificaba lo que íbamos a hacer. También, ¿qué ropa iba a llevar? Y desde ahí, empezaron algunos conflictos. La ropa me trajo algunos quebraderos de cabeza. Ya que yo, pues tenía una manera de ser y de vestir bastante natural. Vaqueros, camiseta y zapatillas Vans y Vision. Que en aquella época, pues no estaban tan de moda como ahora. Mi pinta era bastante malasañera roquera. Y la ropa que me ponían era bastante modernoide y pintoresca. Ahora me hace un montón de gracia recordarlo. Además, tenía que ir a unas estilistas una vez a la semana y probarme la ropa de esa semana, de los casos que íbamos a grabar. Y la verdad, era un coñazo. También tuve que acostumbrarme al maquillaje. Y también iba tres o cuatro veces al mes a la peluquería. Y eso, sin embargo, sí que me gustaba. Porque me relajaba muchísimo. Los masajes en la cabeza siempre son agradecidos. Y mientras íbamos buscando casos, casi todos los días estaba en la productora con el equipo. Concretando cómo iban a ser los programas, guionizándolos y muchas veces entrecopiando al de César Millán por estructura. Y bueno, la verdad, es que era bastante divertido. Para mí, era un juego. Sin embargo, empecé a notar algunos cambios por parte de los de más arriba. E incluso, también con el director. Tenían que controlarme, ya que yo estaba tan acostumbrado a dar clases que no me costaba nada hacer el programa. Y además, ya estaba practicando el feedback que me enseñó el grandísimo Alan Walker. Parecía que tenía que cumplir una especie de orden jerárquico y empezar a tomarme en serio los dichosos guiones. Después de un tiempo de emociones muy intensas, pues me estaba cambiando la vida. Y además, con la ilusión de un niño con su nuevo juguete. De repente, todo empieza a cambiar. Todo lo que parecía aparentemente cordial, entusiasmo, alegría, ganas de trabajar, una ilusión inmensa. En un abrir y cerrar de ojos, el trato hacia mí cambió radicalmente. Entonces, me di cuenta que el feedback es tan importante para llevarse bien y comunicarse entre las personas para el objetivo final, que era el programa. Y más aún, y más aún, en un equipo tan amplio. Pues ese feedback ya no era el mismo. Parecía que la confianza y la amistad, e incluso la ilusión por el programa, se enfriaba lentamente. Se convirtió en una rutina tensa. Luego me di cuenta por qué. La orden de la cúpula de la productora fue muy directa. Enseguida me di cuenta. La confianza justa y a seguir las órdenes y criterios de los que aparentemente sabían de televisión. O sea, que yo me dedicase a ejecutar las directrices que se me mandaban al pie de la letra. No se podía improvisar. El guión al dedillo. La verdad es que lo empecé a pasar bastante mal. Y aún quedaba mucho programa por grabar. Así que no podía encontrarme así. E incluso me salieron herpes en el labio del estrés. Lo peor que puede pasarte delante de las cámaras. Así que solo podía aprender a relajarme y sacar lo mejor de mí mismo. Dar un paso hacia adelante. No podía estar así. Me puse firme e intenté darles la confianza justa. Ahora me doy cuenta totalmente que en la televisión hay una estructura social muy parecida a la de los perros. Reyes, caballeros y plebeños. Y seguimos grabando y grabando la primera temporada. Y en un momento dado, el cámara realizador me empezó a ayudar. A entender los totales. Las entradillas. Las salidillas. A mejorar la compostura delante de la cámara. A comunicar mejor. Y las aguas empezaron a calmarse. Lo he encantado con él. Porque sé que se dio cuenta que lo que necesitaba era ayuda. Y le estoy enormemente agradecido. Y seguimos grabando y grabando y grabando. Y terminó la primera temporada. Después de montarla, se emitió en la tele. Eso ya fue la locura viva. Entonces sí me puse nervioso de verdad. Ahora me iba a cambiar la vida. Para siempre. Fue una sensación totalmente irreal. Un conjunto de emociones que no se pueden explicar. Alegría. Nervios. Ansiedad. ¿Qué pasaría? ¿Cómo comportarme en la calle? Autógrafos. ¿Era yo? Sí, era yo. El encantador de perros. Me acuerdo la rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes. Con un montón de periodistas preguntándome cosas. No estaba acostumbrado a aquello. Sin embargo, supe solventarlo. Ya que los conciertos me ayudaron a estar delante de la gente. Sin embargo, esto estaba lleno de cámaras, de micrófonos, de fotógrafos y yo allí alucinando en colores. Entrevistas y bueno, un sueño la verdad. Ah, por cierto, por supuesto, siempre con humildad. Me acuerdo aquel día, me acuerdo de la rueda de prensa. Fue un poco una locura. Estaba la cadena, los altos ejecutivos y yo estaba allí. Hablando de perros. Pues la verdad es que tengo un buen recuerdo. Al final, después de un poco de nervios, lo pasé bastante bien. Veía que las personas que me rodeaban estaban contentas escuchándome. Saqué mi humor y la mayor naturalidad posible. ¡Qué recuerdos! Y por fin, pusieron el programa. Algo pasó con César Millán, o eso creo recordar. Que tenían que cambiarle el nombre al programa. No se podía llamar el encantador de perros. Se barajaron algunos nombres y al final le pusieron... Malas pulgas. Evidentemente, a mí jamás me gustó. Yo elegí en un mundo de perros con Borja Caponi. Ya veis que no me hicieron ni caso. Y bueno, ¿qué deciros? Pues lo pusieron. Y entonces, el teléfono me explotó. Las llamadas que tuve felicitándome fueron increíbles. Además, tenía que salir a la calle. Estaba raro. Muy raro. No sabía qué podía pasar. Si me reconocerían o no. La verdad que tuve unos días de confusión mental. Y entonces, una persona por la calle me reconoció. Y me dio la enhorabuena por el programa. Sin embargo, me dijo... Aún te queda mucho para llegar a ser como César Millán. Yo me quedé atónito. Empezaban a compararme con César. Y él ya llevaba muchas temporadas. Apenas habían puesto dos episodios de Malas Pulgas. Y ya la gente estaba comparando. Bueno, la verdad que... Era un poco alucinante. Imaginaros lo que me quedaba. Y pasaron unas semanas. Hice algunas sesiones de fotos, entrevistas. Y, en breve, me avisaron que haríamos la segunda temporada. Esta ya estaba teniendo un éxito muy grande. Tenía una audiencia fenomenal. Ah, por cierto. Aún la tiene. Después de muchos años repetido. Una y otra vez. Si no, no la pondrían. Y entonces llegaron las críticas brutales. Empezaron a llamarme... Maltratador. Desde ahí, empezaron a cambiar muchas cosas en mi mente. ¿Qué estaba ocurriendo? Y las críticas empezaron a llegar. Una tras otra. Una tras otra. Insultos. Amenazas de todo tipo. E incluso amenazas de muerte. Sí, habéis oído bien. Y hoy aún, las sigo recibiendo. Pasado un tiempo, antes de grabar la segunda temporada, yo ya estaba más mentalizado. Un poco mejor rodado. Y entonces me fui a vivir al campo. Era inevitable. Era mi sueño. A una casita rústica con 1500 metros cuadrados. Claramente necesitaba la manada. Era mi sueño. Era mi vida. Y entonces adopté a Merlín, a su hermana Jaya. También tuve a Gilda, una base que me encontré. Y algún otro recogido de aquella zona. Pues los típicos abandonos. Y quería más. Quería más. Y mejor. Y entonces, ¿qué mejor que tres pastores del Cáucaso? Y bueno, pues compré una camada de tres. No fue mucho dinero, ¿de acuerdo? Era un particular. A Oso, a Nena y a Cujo. Además, mi gran amigo Juan me regaló un Bull Mastiff. Al que llamé Pichito. Que tenía el mismo tiempo que los caucasos. Tenía dos meses y medio. Cachorritos preciosos y amorosos. Y por fin, empecé a grabar la segunda temporada. Me acuerdo que empezó muy bien. Estaba más entrenado y además tenía muchas ganas de demostrarme a mí mismo y evidentemente a todo el mundo que lo sabía hacer mucho mejor que la primera. Y sí, la verdad es que salió mucho mejor. Además, yo estaba más contento, más relajado. Me hice muy amigo del chico que me llevaba en el coche y también del encargado de producción. Eran como yo y fueron muy buenos amigos. Me ayudaron muchísimo. Incluso después de las grabaciones. Y de repente, otra vez, el ambiente se empezó a torcer. Parecía que no querían que tuviese mi naturalidad. No sé, de verdad. A veces lo recuerdo y no lo entiendo. Yo tengo muchas ideas y soy maestro de la improvisación. Me sale solo. Y eso a los directores y a los de más arriba no les hace ninguna gracia. No lo soporto. Me acuerdo que hubo algunos conflictos, conflictos muy intensos con la cúpula de la productora. Parecía que no me soportaban. Nunca lo llegué a entender. Es que parecía el colegio. Después me acuerdo que salió una revista. Una revista que me pagaron una auténtica miseria. También salió un DVD y creo que aún se sigue vendiendo. Por cierto, que jamás recibí un duro. Y seguimos grabando y grabando la segunda temporada. En ese tiempo me quedé con la perra que se hizo tan famosa. Melenas. Y seguí grabando y grabando la segunda temporada. Hasta que llegó la última grabación. Me acuerdo perfectamente. Aquella que pusimos a unos perritos a tirar de un trineo. Para mí fue totalmente absurdo e innecesario. Pero los jefes mandaban. Y se terminó. Pasó un tiempo pensando que grabaríamos la tercera. La tercera temporada. Sin embargo, no se hizo nunca. Pasó el tiempo y seguían poniendo la primera temporada. Y por arte de magia, de repente la quitaron. No entendía nada porque además tenía mucha audiencia. ¿Qué estaba pasando? En aquellos momentos, como era evidente, tenía bastantes clientes. Tenía una buena cartera de clientes. Pero claro, los clientes no duran mucho. Aún me quedaba algo del dinero del programa. Ya os dije que no fue mucho. Y en unos meses, de repente, de tener más de 50 e-mails diario al quitar el programa. De repente, a no tener ningún e-mail. No tenía clientes. Y el dinero se estaba acabando. Yo llamaba a la productora sin parar todos los días, preguntando si se haría la tercera temporada o si iban a poner la segunda temporada. Era mi sueño. Además, estaba deseando que la pusieran. Sabía de buena tinta que la segunda temporada tendría mucha más aceptación que la primera. En la productora me daban largas. Ahora lo entiendo. De repente, aparece César Millán en España, con aquel programa que no tuvo éxito. Aquel programa que se llamaba El líder de la manada. Además, lo trajo a la cadena. Yo no entendía nada. La productora me daba largas y les llamaba todos los días, muchas veces hasta con lágrimas en los ojos. Y de repente, empecé a desesperarme. El dinero se agotaba. Tenía diez perros. No entraban los clientes. Y se me estaba haciendo un nudo en el estómago. Según lo estoy recordando, se me sigue haciendo aún un nudo en el estómago, después de tanto tiempo. Pasaron unos meses y me quedé en la ruina total. Unos meses más tarde, tuve que gastar lo que tenía guardado para el pago de hacienda. Pues tenía que pagar la casa y la comida de los perros. Y tres meses después, más o menos, lo que nunca pensé que podía llegar a pasar. La ruina total. Llamaba a la productora todos los días llorando. Con lágrimas en los ojos. Ellos lo saben. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esto a mí? Me pusieron una demanda de desahucio por impago. Y de repente, la oscuridad inundó mi vida. Una depresión terrible atravesaba mi cuerpo. Y mi cabeza. Tenía unos tres meses para encontrar otra casa. O me veía en la calle, en el campo, solo con diez perros. Una locura terrible. No quería vivir. No entendía nada. Solo decía. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta cambió la expresión de mi cara. Cambió mi cuerpo. No sabía que iba a pasar. Nadie me ayudaba. Estaba como en otra dimensión. El horror y el miedo. Por mis perros y por mí. Era inevitable. Y aquí estoy. Termino este capítulo. Os contaré lo que pasó después. En el último capítulo de esta historia. Muchísimas gracias por verla. Sentirla. Y compartirla. Muchas gracias a todos. Si quieres a tu perro. Aprenda lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. Muchísimas gracias.